Buenos días compis, ya sabéis que mi mujer es repostera, es el departamento de repostería y pastelería y va a hacer tiramisú, ya se me va a decir la boca de agua, es que no puedo evitarlo bueno, vamos a ver, nosotros vamos a hacer dos tiramisús, hemos hecho dos tiramisús porque el normal que hacemos es con tres huevos, pero a mí me gusta con cuatro huevos porque queda mucho más jugoso, pero es más inestable, entonces la receta original es tres huevos, de acuerdo y 250 gramos de mascarpone, ya lo veréis, y queda súper delicado, si queréis que quede más mantecoso le echáis 500 gramos de mascarpone a los mismos ingredientes, de acuerdo, a esta receta se la voy a dedicar a todas las mujeres que están suscritas al canal y a todas mis compañeras, incluyendo las de Córdoba, Madrid y Córdoba un saludo muy cariñoso a Inmaculada Montero, que fue la primera de Córdoba en asomarse por Canal Compis vale, va por vosotras chicas, que sois el tiramisú de la humanidad, que lo disfrutéis comenzamos, separamos las claras de las yemas, en principio son de tres huevos esta preparación habrá tomar de una y de otra preparación dentro del vídeo, son tres huevos la que vamos a trabajar, así que la receta original sólo lleva tres yemas, tres huevos en algún momento saldrá una cafetera, quiere decir que hay que hacer una cafetera de café una vez separadas echamos una pizca de sal en las claras y el azúcar en las yemas blanqueamos las yemas con el azúcar, es decir, hasta que se quede totalmente integrado el azúcar en las yemas y coja color blanquecino una vez integradas, vertemos el queso mascarpone y batimos hasta integrar toda la mezcla y comprobar al final como queda de cremoso por supuesto hay que tener una cafetera hecha, me parece que en algún momento aparece la cafetera seguidamente batimos las claras con la pizca de sal que le hemos echado hasta que coja un punto de nieve, ya veréis que al inclinar el bol no se cae una vez tengamos las claras a punto de nieve vamos a integrarlas con las yemas con movimientos envolventes y despacito para que la mezcla no pierda el aire que le hemos inoculado una vez que tenemos esto en un vasito de chupito echamos ron hasta llenarlo es como dos cucharadas, bueno dos o tres, es la chispa del tiramisú y se lo integramos al café, mezclamos bien con una cuchara y llega el momento de los bizcochos de soletilla que lo primero que vamos a hacer es poner una capa de bizcocho de soletilla que previamente lo vamos a ir mojando en el café con ron una vez que completamos el fondo del molde con bizcochos añadimos una capa de la crema de claras con yemas y queso volvemos a cubrir con bizcochos siempre humedecidos en el café, meterlos dentro del café y volverlos a sacar y así sucesivamente, la última capa me parece que nosotros ponemos tres capas, nos da para tres capas con ese molde entonces la última capa tiene que ser de crema, ir calculando, porque después como vais a ver, espolvoreamos con cacao hasta cubrir el cacao tiene un color marroncillo, pero cuando pasa un rato, porque esto hay que dejarlo enfriar mínimo dos horas en la nevera veréis que coge un aspecto de chocolate y nada más, a disfrutarlo, porque esto es para disfrutarlo, que sencillo eh, cinco ingredientes y la sal, seis, perdón y... exquisito, delicatessen, que postre, en que estarían pensando los italianos Arrivederci, hasta el próximo vídeo madre mía que rico, te quita el sentido eh ¡Gracias! y...